Buenos días a todas y a todos, tengan la bondad de tomar asiento. Señor secretario, verifique el cuoron, por favor. Buenos días, señor presidente, señores asambleístas. Por favor, verifiquen que sus tarjetas se encuentren debidamente insertas en sus curules, por favor. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Estamos en la sesión 105, en la continuación, señor presidente. Compañeros de asambleístas de Rojo, tomen asiento. La sesión 105 fue suspendida. Hay una moción previa que planteó el asambleísta Paco Moncayo. Pedimos a algunos asambleístas un tiempo, ese tiempo ha pasado. Creo que hay una solución que la van a exponer algunos compañeros para evitar votar esa moción. Ya le he informado al asambleísta Paco Moncayo, vamos a retomar inmediatamente esta sesión 105. Gracias. 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 Gracias.